Gustafilms 1 presenta La turbina Lavala, sin apoyo nacional Gustavo Lavala nació el 28 de octubre de 1955, en Lanús, provincia de Buenos Aires. En el 2002, después de 15 años de investigación y trabajo el ingeniero autodidacta Gustavo Lavala presentó ante la prensa y las autoridades del Estado Mayor Conjunto una novedosa turbina aeronáutica la cual fue perfeccionada en los laboratorios del Centro Atómico Bariloche, CAV, que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica, NEA. La turbina turbogrupo GFL 2000, del tamaño de una olla a presión, rinde 200 caballos de fuerza, como un motor de avioneta. No obstante pesa 5 veces menos, ocupa menos de un cuarto de su volumen, usa un combustible tres veces más barato y aparentemente dura mucho más, aunque se ignora realmente cuánto. Hasta ahora funcionó unas 2.000 horas en el banco de pruebas del Centro Atómico Bariloche en óptimo rendimiento. Esto permitió que sea homologado por la Fuerza Aérea Argentina para volar. Los técnicos que lo probaron estiman que podrá funcionar perfectamente unas 5.000 horas, más del doble que un motor de pistón Cessna 182. Sostienen que la ventaja está en enorme fortaleza de la GFL, pues está construida en forma sencilla con solo 33 piezas, casi todas de anaquel. Los expertos sostienen que un avión Cessna 182, equipado con esta turbina, puede despegar en solamente 50 metros y en una pendiente de 45 grados. Tradicionalmente, una avioneta de este tipo, con dos personas a bordo y tanques llenos suele tener una carrera de despegue de al menos 400 metros y se levanta en 12 grados. En su versión aeronáutica, alimentada con kerosene, la turbina de la bala parece un producto destinado a reemplazar los motores de pistón de aviones cuya potencia está por abajo de los 400 caballos de fuerza. Características de la GFL 2000 La turbina pesa 50 kilogramos y tiene 300 caballos de fuerza y alcanza las 65.000, revoluciones por minuto. Utiliza kerosene y si tenemos en cuenta que los motores a pistón lo hacen con nafta la diferencia de precios es cuatro veces menor, además, el kerosene no contamina en esta turbina puesto que se quema a 12.000 grados y no queda nada en el aire, por eso es totalmente ecológica. Otra característica es el precio, siete veces menos que una turbina a pistón. También un avión con esta turbina alcanza un techo de vuelo de 25.000 pies de altura. También hice innovaciones en cuanto a la hélice que utiliza la turbina, ya que trabaja de manera automática a medida que va acelerando le da paso y lo hace tan perfecto, que manualmente no se puede hacer bien de esta forma, aseguró la bala. El bajo peso de la GFL 2000 se lo debe a los materiales que la componen, denominados supermateriales, Papiz Turbine. Las turbinas Papiz Turbine son una familia de motores turbohélices y turbofan diseñados y construidos por Juan M. Papiz, técnico electromecánico especializado en metalúrgica y minería, además de piloto comercial de avión, con un importante conocimiento en mecánica aeronáutica. Tanto el ingeniero la bala como el señor Papiz trabajaron durante años en pequeños talleres para crear turbinas. Hasta ahora no cuentan con aporte del Estado ni de privados. Tal vez los políticos hagan una ley que fije como política de Estado el desarrollo de la ciencia y tecnología argentina. ¿Busta Films 1? Salta, Argentina Salta, Argentina